No reconocía quién era y el arte era una proyección de esas cosas ocultas y de todos mis miedos. Sí, era una necesidad increíble de querer expresarme, era una explosión de textura, una explosión de rayas y expresión al máximo. Siento que reflejaba eso, esa necesidad de decir lo que era, pero no poderlo. Y eso se debe a toda esa presión que me fue impuesta por cómo me criaron en esta cultura católica venezolana en la cual crecí. Tengo mucho que agradecerle todos mis valores y la manera de cómo yo soy de respetuoso, pero a la vez me creó estos miedos que eran reflejados en mi trabajo. En mi trabajo actual sigo hablando de la identidad. Antes para mí era no hablar de la identidad. Ahora sí la reafirmo. Es como decir, lo que soy aquí se queda. Sigo trabajando mucho el expresionismo, pero de alguna manera un poco más refinado. Y para mí esto comunica que he estudiado muchísimo más la sexualidad y el tema de identidad. Los juicios de la sociedad me impresionaban y me marcaban tanto que no entendía lo que estaba bien o lo que no estaba o lo que estaba mal. Y ahora sigo hablando de eso. En la nueva exposición, cuando me reuní con la curadora, yo le dije que quería hablar de no tener estereotipos. Yo siempre he sentido la curiosidad de salir del espacio de dos dimensiones porque la vida es así, la vida no es plana, la vida tiene senderos, la vida tiene expresiones, caminos. Y en mi obra, en esta búsqueda de descubrirme. Siento que la la manera de hacerlo metafóricamente fue con las esculturas. Para esta última exposición sin estereotipos comencé con un trabajo digital en el iPad. Pasé a algo tradicional y ancestral como es el tallado en linoleo. Luego hice pruebas impresas. Así salté a una técnica muy moderna como es el corte láser. Empecé a experimentar con el corte láser y lo usé como también como un elemento impreso para mezclar texturas. Sabiendo que en Miami el arte de grafiti ha tenido mucho auge, empecé a explorar y a leer y a investigar un poco más del arte de grafiti. Y encontré una técnica que es de stencil y por qué y cómo eso se conectaba con lo precolombino. La expresión artística más antigua. Entonces eso me iluminó a decir, bueno, yo puedo usar esto como un elemento de stencil y mezclar mi a mi obra pasada con mi obra del presente de una manera un poco más metafórica. Realmente, si la pregunta es qué es la técnica que más me gusta, entonces sería mezclar medios. La primera serie que hice para mi última exhibición se llama Huellas Digitales. Era muy importante hablar de la unidad en lugar de separar. Yo exploro muchísimo con texturas, con colores, usando una misma base como representación de que todos somos realmente iguales. Entonces, ¿para qué separarnos tanto? Con este nuevo cuerpo de trabajo me siento muy aliviado porque es como si me saqué un peso de encima. Al fin digo quién soy. Sí, soy gay y soy un romántico empedernido y me importa mi comunidad y me importa de dónde vengo, pero sobre todo soy artista. Todo el mundo sabe que la visión, el gusto, son los sensores que todo el mundo sabe. Pero ¿qué es lo más importante? Que es lo más importante? Que es lo más importante. Gracias por ver el video